Saludos, bienvenidos. Un día más a la información a la Televisión Pública de Écija. Comenzamos con la información y la hacemos en esta jornada de jueves, día 7 de marzo de 2019, con los titulares. Hoy se ha procedido a la firma de la cuarta adenda al convenio marco firmado entre AENCE y el Ayuntamiento de Écija. La adenda se refiere concretamente a la participación de la asociación en la Feria Sur Muebles en Sevilla, que se llevará a cabo entre el 13 y el 16 de marzo. Esta mañana se han repartido unos 550 dispensadores para recoger los excrementos de los perros. Campañas similares ya se han llevado a cabo el pasado año y proseguirán en otras zonas de la ciudad con el claro objetivo de conseguir la concienciación de todos sobre este tema. Mañana se celebra el Día Internacional de las Mujeres. En nuestra ciudad son varias las actividades que se llevan a cabo para conmemorar esta efeméride, organizadas por el Ayuntamiento de Écija en colaboración con diversas asociaciones de mujeres. El Écija prepara con lo justo el encuentro del próximo sábado en Ceuta ante el conjunto Ceuti dirigido, como saben, por el écijano Juan Ramón Martín. Hoy se ha procedido a la firma de la Cuarta Adenda al convenio marco firmado entre AENCE y el Ayuntamiento de Écija desde el año 2016, por el que ambas partes acordaban establecer una base de colaboración para, dentro de sus respectivos ámbitos de competencias, conseguir llegar a objetivos de crecimiento para el sector. La adenda firmada se refiere concretamente a la participación de la asociación en la Feria Sur Mueble en Sevilla, que llevará a muchas empresas ecijanas a exponer sus productos en busca de mayor crecimiento del 13 al 16 de marzo. El convenio marco establece una serie de actuaciones en vía de mejorar el sector en la ciudad. En ese sentido, se firmó en noviembre de 2016 una primera adenda para desarrollar un ciclo de talleres formativos para el sector de la madera, aportando al Ayuntamiento de Écija un importe de más de 3.000 euros. En 2017 se firmó una segunda adenda, por la cual AENCE recibió más de 3.000 euros para poder desarrollar un taller formativo en materia de control numérico. En 2018 se firmó una tercera adenda, donde el Ayuntamiento volvió a financiar formación en esta materia, a control numérico avanzado, aportando más de 2.300 euros. Hemos cogido un carril importante de trabajo en este tiempo, con tres adendas que hemos firmado anteriormente, que estaban relacionadas sobre todo con acciones formativas muy concretas y específicas que se necesitaban puntualmente el sector. Y bueno, en este cuarto vamos a su inmueble. Digo vamos porque lo tenemos que decir en rural, porque las empresas de Écija son las que van, el Ayuntamiento acompaña, el esfuerzo verdadero lo hace la asociación y los expositores de nuestra ciudad. Y bueno, y vamos con una colaboración que sabemos que es humilde, que nos gustaría que fuese mucho más, pero como contábamos en la reunión, hemos puesto una pica en Flandes y ahora vamos a intentar que a partir de ahora, en año siguiente, pues vayamos mejorando, no la colaboración entre AENSE y Ayuntamiento, que creo que es muy leal y sincera entre las dos instituciones, entre los empresarios y el Ayuntamiento, pero sí vayamos mejorando cuantitativamente, que también es importante. Esta cuarta adenda pretende apoyar el sector de la madera y el mueble para que tenga presencia en un evento especial de importancia para el mismo, Surmueble 2019, Feria del Mueble de Sevilla. El Ayuntamiento de Écija aporta 7.000 euros. La presencia de la asociación y las empresas del sector en la feria va a incidir positivamente en su posicionamiento en el mercado. En las ferias de Sevilla van a participar 11 expositores, que entre ellos agrupan aproximadamente, están dando una cantidad de puestos de trabajo de más de 500 puestos de trabajo. Y aparte, la propia asociación va a llevar un stand propio, que es a lo que contamos con la ayuda del Ayuntamiento. Y ahí vamos a representar a todos los asociados de la propia asociación. Vamos a tener una safata para que cualquier expositor que necesite esta persona es bilingüe, para que si necesita el apoyo de traducción de idioma, porque seguramente recibiremos visitas, estos expositores recibirán visitas de empresas extranjeras, porque de hecho las empresas que están ahora mismo en la asociación, contamos ya con más de 25 países en los que estamos exportando. Y para que nos hagamos una idea, la asociación de la madera ahora mismo, pues está dando una cantidad de puestos de trabajo, que estamos ya en torno a los 1.200, 1.300 puestos de trabajo. Nueva campaña de concienciación e información del Ayuntamiento de CINJA sobre un tema que, no por recurrente, lamentablemente deja de ser noticia, ni mucho menos nos referimos a los excrementos de los perros, que en muchas ocasiones no son recogidos por sus dueños, provocando suciedad en nuestras calles y una imagen lamentable. Sergio Gómez es el delegado de gestión del espacio urbano. Hoy estamos aquí en el mercadillo, intentando despertar esta conciencia, yo creo que está ampliamente extendido, yo creo que no hay ciudadanos que en algún momento no haya clamado al cielo por esta cuestión, viendo que hay todavía desaprehensivos que no cuidan de nuestras calles, que no cuidan de la limpieza de nuestros espacios públicos, y que entienden que la responsabilidad de tener una mascota no conlleva el recoger los excrementos. Despertar esta conciencia una vez más, y con la ayuda de estos dispensadores que se han hecho desde el Ayuntamiento, volver a llamar la atención y volver a intentar despertar esta conciencia de que es necesario, de que para tener una ECIJA limpia, tenemos que contribuir todos, no solo en lo que compete a la eliminación de la basura y a la limpieza diaria, sino a nos ensuciar. Todos tenemos que mentalizarnos, si tenemos una mascota en casa, que debemos recoger los excrementos de nuestros perros de la calle. Un vecino era muy claro al respecto esta mañana. Tengo perros, tengo dos perros, tres perros, y lo que hay que mentalizarse es que seamos las personas, porque los animales no tienen culpa a lo que hacen los dueños, porque el animal va a donde lo pone el dueño, porque yo he trabajado también en el Ayuntamiento, y he tenido que recoger caca, y el mismo dueño ha ido con el perrito, y cuando me ha visto que estoy trabajando allí, ha pegado el tiro, no, no, no lo quito usted, si usted es el culpable de que pasen estas cosas, porque es el único pueblo más puerco que tenemos que hacer en parte de Andalucía, porque tenemos perros, hay que mirar por ellos, que no tiene bolsa, bueno, pues va al chino que vale más barata, que no de esto, te vas al Carrefour, ese gasoico, unos cuantos guantes, y vuelta y vuelta, y eso es lo que hay, mira por el pueblo que da asco, hay una persona que se dedica a poner papelito, pero tenemos que mentalizarnos todos. Se han repartido en el día de hoy, señaló Sergio Gómez, unos 500 dispensadores para recoger las cacas de los perros. Campañas similares ya se han llevado a cabo el pasado año, y proseguirán en otras zonas de la ciudad, con el claro objetivo de conseguir la concienciación de todos sobre este importante tema. Se han hecho muchos, aquí nos hemos traído unos 500, vamos a seguir por distintas zonas de la ciudad, pero que, bueno, todos los esfuerzos serán un poco en este sentido, y a ver si aquí a un tiempo, bueno, pues somos capaces de ver alguna mejoría. También desde los servicios de seguridad se ha llamado la atención, policía va a estar vigilante en las próximas semanas, ya se han dado algunos toques y, bueno, y alguna sanción ya ha llegado, y, pero bueno, necesitamos que, independientemente de la cuestión coercitiva, de una multa, de una sanción, entendemos que hay algo todavía más fuerte y más poderoso, que es la propia conciencia de lo que estamos haciendo. Y una ciudad que quiere evaluarte del turismo y poner en valor su patrimonio y tener unas calles accesibles y tener unos espacios públicos limpios y para el disfrute de nuestros ciudadanos, pues son totalmente incompatibles con este tipo de prácticas, bueno, pues, desaprensivas y que ensucian nuestras calles. Mañana, día 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de las Mujeres. En nuestra ciudad son varias las actividades que se llevan a cabo para conmemorar estas efemérides organizadas por el Ayuntamiento de Cija en colaboración con diversas asociaciones de mujeres. En concreto, mañana tendrá lugar una manifestación a las siete y media de la tarde con salida en la Plaza de España, pero previamente, a las doce del mediodía, habrá una concentración. Estas actividades están organizadas por la plataforma 8M de Cija. Llamar a la gente a que venga mañana a la manifestación y a la concentración que se va a hacer en el salón. La concentración se va a hacer mañana a las doce y la manifestación la vamos a hacer a las siete y media. Además de esta concentración y manifestación, la plataforma 8 de marzo pide a los secijanos que hagan huelga laboral, de consumo, de cuidados y estudiantil. Son la huelga de consumo, la huelga de cuidados, huelga estudiantil y huelga laboral. Laboralmente, por comisiones y UGT, tenemos derecho a parar en diferentes sectores de dos horas a todos los días. Y lo que pedimos, huelga de cuidados, que ese día que no recaiga todo en la mujer, que nuestro compañero o nuestra compañera también nos ayude. Y consumo, evitar salir a comprar ese día lo que son el mercado, los bares y tal. En definitiva, mañana 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, vuelve a reclamarse, a exigirse la plena igualdad en todos los sentidos entre hombres y mujeres. Bueno, hay que decir que tenemos más de mil reivindicaciones. Nos sobran los motivos para hacer huelga, no solo en España, sino en todo el mundo, porque esta huelga se hace en todo el mundo. Entonces, lo que reivindicamos principalmente es la igualdad entre hombres y mujeres, ni más ni menos, iguales. ¿Para qué? Para que esa desigualdad no dé lugar a la violencia machista, que es una verdadera lacra social. Esa es la principal. Después tenemos la brecha salarial, la diferencia, que quiere decir la diferencia de salarios, los abusos sexuales, los abusos laborales a las mujeres, el no reconocimiento de los trabajos de cuidado de las mujeres, que dedican toda su vida a los cuidados de las criaturas y de las personas mayores. Y después no tienen una pensión justa, que también hay una diferencia de hasta el 37% en las pensiones entre hombres y mujeres, la diferencia de puestos de trabajo, el techo de cristal, que se llama, y muchas más, pero la principal es que lo que reivindicamos es unas medidas y una concienciación de la sociedad para que luchen para que hombres y mujeres seamos iguales y entonces seguramente no se dará la violencia machista. Hoy se ha celebrado en el Palacio de Benamejí el ya tradicional pleno por la igualdad en el que niños y niñas de un centro educativo participan en un pleno con sus demandas en materia de igualdad y otros temas. El alcalde de Ecija, la delegada de Servicios Sociales y los técnicos municipales han tomado buena nota de estas reivindicaciones llenas de sabiduría en la mayor parte de los casos. Este año le ha tocado el turno al colegio María Auxiliadora. Desde hace unos años, una de las actividades estrella del programa conmemorativo del 8 de marzo es un pleno infantil por la igualdad en el que año tras año los colegios de la ciudad exponen sus iniciativas al alcalde de Ecija y a los responsables municipales en esta materia. En primer lugar, el alcalde ha recibido a los chicos y chicas y ha explicado cómo funcionan las sesiones corrientes de los plenos de la corporación. Después, la delegada de Servicios Sociales ha hablado con los chicos y chicas en este día previo al Día Internacional de las Mujeres. Las técnicas del Centro Municipal de Información a la Mujer han acompañado al alcalde y a las delegadas de Educación e Igualdad. Después, los niños y niñas del colegio, en este caso el Colegio María Auxiliadora, han podido hacer las preguntas pertinentes y también sus propuestas a los mandatarios locales que no solo se han ocupado de la igualdad, sino también de otras demandas ciudadanas. Somos alumnas y alumnos de sexto curso de primaria del Colegio María Auxiliadora y nos presentamos ante este Consejo Plenario para exponer una serie de propuestas que creemos que deben ser prioridad y de máxima urgencia para nuestra mejor calidad de vida. Desde la escuela estamos aprendiendo que es la igualdad e intentamos llevarla a práctica en nuestras casas, pero no podemos convertirla en realidad. Si en nuestro seno familiar no se cree en ella, siendo conscientes de la necesidad de crear una consecuencia más igualitaria, pedimos la relación de talleres ocupacionales para que los papás aprendan las tareas del hogar. Y el IES Nicolás Copérnico ha acogido en el día de hoy una actividad promovida por el Ayuntamiento de CINJA relacionada con la educación vial y dirigida al alumnado del Aula Específica de Educación Especial, una iniciativa que ha perseguido que la educación vial para alumnos con necesidades educativas especiales les ayudase no solo a aumentar su seguridad, sino también a mejorar su calidad de vida e incluso sus habilidades motrices. Hoy estamos aquí realizando una actividad de educación vial con el Aula Específica de Educación Especial en el IES Nicolás Copérnico, nos acompaña su tutora y Miguel Ángel como policía local. La intención de esta actividad y el objetivo fundamental es que los niños desarrollen una visión como peatón y sepan reconocer lo que es derechos y deberes del peatón durante todo un recorrido andando por la ciudad. En realidad, los pasos de peatones, las señales de tráfico y sobre todo identificar y crear una autonomía individual en cada uno de estos alumnos para que el fomento de la movilidad sostenible urbana, del paseo por la calle, del reconocimiento de señales de tráfico, de cuándo tienen que pararse, si viene un vehículo a motor, cuándo tienen que cruzar el paso de peatones. Todas estas actividades se han ido desarrollando a lo largo de todos estos años en diferentes centros educativos con esta intención, con visibilizar y visualizar el tema de la educación vial desde primera persona. Miguel Ángel Ramírez, policía local, ha sido el encargado de impartir las clases en el aula, así como de guiarlos hasta la comisaría para enseñarles su funcionamiento. Entendemos que es un colectivo que debe estar muy volcado con ellos, entonces en el momento que se le da una ayuda, para mí es fabuloso. Independientemente de eso, yo también veo que necesitamos una relación de amistad, una relación de que estamos para ayudarle y quiero que eso sea lo más recalcable que haya. Una actividad que ha fomentado que el alumnado del aula específica de educación especial pueda llegar a ser mucho más autónomo de lo que ellos piensan. Bueno, nosotros llevamos un proyecto de autonomía personal que es el objetivo principal de este aula y desde luego desde la policía local agradecemos mucho que nos hayan ofrecido esta actividad que es principal para ellos, es muy necesaria desde el ayuntamiento para agradecer cualquier oferta que nos hagan que sea una actividad próxima a su entorno más habitual diario, que esté relacionada con cualquier actividad de la vida cotidiana y diaria. Se pretende conseguir con esta actividad una mayor sensibilización y responsabilidad ante la circulación, un cambio de actitudes en peatones, conductores y usuarios, en definitiva, mejorar el comportamiento vial desde la edad educativa. La Casa de la Juventud acogió en el día de ayer una charla de la Fundación Antonio Guerrero, una entidad que lucha por los derechos de la infancia y de otros colectivos sociales. La Fundación ha venido invitada por el Partido Popular de Ecija que ha querido darla a conocer a los colectivos sociales y asociaciones de padres y madres de ecijanos que acudieron ayer para conocer el trabajo de esta fundación. El Partido Popular de Ecija organizaba este acto al que estaban invitados todos los colectivos sociales con el objetivo de que conozcan la labor de esta Fundación Antonio Guerrero que se ocupa de los derechos de la infancia. Antonio es una persona que fundó hace unos años una fundación que lleva su nombre, Antonio Guerrero, una plataforma de organizaciones que tiene detrás con muchísima fuerza, que luchan, como ya digo, por mejorar desde su palabra las administraciones para que a través de las leyes se cambien todas aquellas cosas que no funcionan bien y sobre todo, como decía al principio, para mejorar la atención temprana de los más pequeños. En Andalucía hay muchas diferencias, si las comparamos con otras comunidades autónomas nos queda un poquito más, bastante, que luchar para mejorar todo ese sistema de servicios que está en torno a toda esa atención temprana. Antonio lleva luchando estos años desde el Parlamento de Andalucía, pero no solamente se ha quedado ahí, sino que también lo ha hecho a nivel local y a nivel estatal. Y hoy yo estoy aquí para presentarlo, para que se lo cuente a todos los colectivos de Ecija. Hay muchísimas asociaciones que están compartiendo con nosotros esta tarde, como Frater San Pablo, también se ha invitado a la Asociación Anfur, también a La Raíz, y también a muchas madres y representantes de las AMPA de nuestra ciudad, de nuestros centros escolares, porque ellos que son padres de esos niños con capacidades especiales necesitan también del apoyo de Antonio para seguir luchando. Antonio lleva luchando desde la Fundación muchos años y era una asignatura pendiente para él venir a Ecija a contar su proyecto y ofrecer su ayuda a los ecijanos. Nosotros nacimos como un colectivo de padres y familias, viendo el grado de abandono que tenían los gobiernos anteriores hacia las personas que son diferentes, y nosotros intentábamos que siendo diferentes tuviesen los mismos derechos y obligaciones. Fuimos al Parlamento, donde se hacen las leyes, y desde ahí hemos conseguido bastantes cosas, quedan muchísimas también por hacer, pero con mucha ilusión, porque el Gobierno nuevo la verdad que nos está abriendo, al menos nos está escuchando, y está abriendo puertas que antes eran imposibles de abrir. Nuestra Fundación comenzó solamente con los niños hasta los seis años, que era lo que era atención temprana, después nos dimos cuenta que tenían la mala costumbre de crecer y seguían siendo niños con autismo, con síndrome de Down, entonces decimos, bueno, vamos a acompañarlos el resto de sus vidas. Y después también nos dimos cuenta que llegan ciertas edades en que puedes tener un accidente, una mala caída, un éctito cerebral, y entras en el mundo de la discapacidad de repente sin darte cuenta. Te pasa eso y de momento vas al hospital, los intensivistas, el quirófano, fenomenal. Y un día te dan el alta y dicen, toma usted, su esposo o su esposa. Pero este no es lo que yo traje aquí. Entonces nosotros queremos también enseñarles cómo se convive con una persona que es diferente y que va a ser ya diferente el resto de su vida. Y eso es lo que venimos hoy aquí también, a decirles a esas hijas que cuenten con nosotros también, con la Fundación, que somos todos y cada uno de la sociedad y que nadie puede decir que mañana no puede llamar a mi puerta. Porque mañana cualquiera sabe si una teja nos cae del cielo. El diputado de Unidos Podemos, Miguel Ángel Bustamante, ha lamentado que el Gobierno no vaya a construir finalmente en la calle Tello una nueva sede comarcal del Instituto Nacional de la Seguridad Social, vendido en el mandato 2003-2007 por el Ayuntamiento de Ecija. Se trata, ha dicho el diputado, de un importante proyecto que se pierde para Ecija. Y mediante iniciativa parlamentaria ha preguntado al Gobierno sobre esta cuestión antes de la disolución de las Cortes, firmada por el presidente del Gobierno el pasado lunes. Ese proyecto que ya estaba desarrollado, que era un proyecto para una parcela de 430 metros cuadrados y un proyecto con una inversión estimada de 2,6 millones de euros, nos enteramos de que la parcela salía a subasta por 142.000 euros. Por tanto, el Instituto Nacional de Seguridad Social rechaza la posibilidad de desarrollar la sede comarcal del Instituto. Y, por tanto, nos encontramos ante la tesitura de que el Gobierno de España ha roto los acuerdos que tenía con el Ayuntamiento de Ecija. Y, en ese sentido, preguntamos al Gobierno de España cuáles son los motivos por los que el Instituto Nacional de Seguridad Social parece renunciar a desarrollar su oficina comarcal en la parcela que compró el Ayuntamiento de Ecija en su casco histórico y si va a tomar el Gobierno alguna medida para que el INSS cumpla su compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Ecija. También me pregunto cuál ha sido la gestión de las distintas alcaldías que hemos tenido en este periodo en Ecija, tanto de la del PP como la actual del Partido Socialista, David García Osto, que parece que han hecho bien poco para evitar que el Gobierno saque a subasta una parcela que era del pueblo que se vende en el marco de un convenio al Gobierno de España, al Estado, y que ahora el Estado la saca a subasta para privatizarla. Por tanto, es importante que el Gobierno de España tome medidas y cumpla con los compromisos con la ciudad. Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Izquierda Unida, Eligio García, se ha comprometido a retomar el proyecto caso de convertirse en el nuevo alcalde de la ciudad. Como actual candidato a la Alcaldía, en el supuesto que fuera alcalde en la próxima legislatura, a partir del 26 de mayo, me comprometo a rescatar este proyecto con toda nuestra fuerza, a trabajar y a luchar porque tengamos una oficina comarcal del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la ciudad de Ecija. Y nos comprometemos, todo el equipo que nos acompaña, a que sea una realidad con toda la fuerza y con toda la presión que sea necesaria en los despachos oportunos. En el supuesto de que esta venta ya no pudiese, porque está en fase de subasta final, además a un precio bastante barato, diría yo, que no pudiese paralizarse, nos comprometemos a buscar un local óptimo para que se haga realidad el proyecto, porque lo importante es el proyecto en sí. Lo que pasa es que estaba muy avanzado y es lo que más molesta, porque estaba incluso el proyecto de obra, estaba ya hecho, estaba visado y era prácticamente el inicio de las obras en lo que estábamos esperando, y no una devolución de la fianza que vino primero en la legislatura anterior y que no se supo parar y ahora posteriormente ya la ha puesto a la venta. Fuerza de Ecija no ha vuelto a recoger las demandas de los vecinos de la barriada San Francisco de Ecija en la zona de Pinichi, donde demandan la poda de los árboles de su zona verde y una mayor limpieza. La agrupación política de carácter local ha denunciado que el mantenimiento en la zona sigue siendo precario y pide al gobierno local que se actúe cuanto antes. La necesidad de más contenedores es otra demanda de los vecinos de la zona. Como pueden ver todos los telespectadores, pues están los árboles sin poda. Es verdad que están cogiendo las naranjas, pero los árboles no se han podado desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Los reivindicamos hace tiempo, pero parece que han hecho oídos sordos y por eso estamos hoy aquí. Yo puedo asegurar que de aquí a unos días seguro, seguro, esto lo van a arreglar. O si no, aquí nos vamos a encadenar, como muchas veces se dice, ¿no? Y nosotros sí lo hacemos. También los telespectadores, como está el paso de sabre, donde está pasando ahora mismo esta señora, está en un estado, como siempre digo, lamentable y vergonzoso. A igual que todos los tacos desde el brillante a la safa. Hay que ver, y como digo muchas veces, sobran las palabras como está al asentamiento de lo que son los arcorques, las aceras, etcétera, etcétera. También habrá que darle un repaso también a este pequeño parque, que está aquí justo detrás, de donde estoy haciendo la entrevista, donde se sienten muchísimas personas mayores. Y la verdad, que es verdad, que hace tiempo se les dio un limpiado, pero a las cosas hay que mantenerlo, como siempre digo, muchas veces es mejor prevenir que curaron. Aparte de todo esto, también nos están pidiendo los vecinos, aquí pegados a lo que es la almazara, el tema de que pusieron volardos en una de las dos partes de lo que es la calle María Zambrano, porque se suben lo que son las cosas de la acera y no dejan paso, tanto a la apertura con movilidad reducida, como a cualquier ciudadano que pase hacia, digamos, hacia lo que es aquí, La Zafa o el supermercado San Enrique, como siempre dice, el supermercado del pueblo. También dicen algunos vecinos de que quizás haga falta más contenedores. Hay cuatro, pero lo pillan muy lejos, muy cerca aquí, lo del Villato Francisco Díaz, pero muy lejos, lo que es al final de la calle Almazara y de los pisos de La Paz, que también los hay, pero de todas maneras, no sería mal poner algún que otro más, siempre y cuando estén ubicados, estén ubicados en el sitio que no moleste a ningún ciudadano desea, por supuesto. Por tanto, yo lo que, como siempre digo, es que se pongan las pilas, yo creo que estamos muy cerquitas las elecciones, ahora va a haber mucho trabajo en esto de los planes más 30, menos 30, etcétera, etcétera, y yo creo que ahora tienen la oportunidad, si no lo han tenido antes, de desarrollar todo el trabajo eficaz y eficiente de todas las distintas barriadas de nuestra localidad. Y ahora, por supuesto, fuerza se va a dar, como siempre digamos, la tabarra y RKR, y vamos a ser siempre hincapiando en las quejas y peticiones de los vecinos de nuestro pueblo. Ya lo estamos demostrando durante estos tres años y medio, y no se va a caer ahora mismo, y nos vamos a quedar sin fuerza, como los grandes equipos, al final de temporada. Nosotros vamos a morir siempre con las botas puestas, y vamos a dar todo lo que debemos de nuestra parte, y si hace falta tomarnos dos rebus, nos vamos a tomar rebus, para que todas las peticiones de los ciudadanos se hagan realidad. La Real Academia de Ciencias, Bellas Artes, Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, de Cija, invita a la ciudadanía a participar de un nuevo acto que tendrá lugar mañana viernes, 8 de marzo, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Museo Histórico Municipal, en el Palacio de Benamejí. Se trata de una sesión pública y solemne, en la que ingresará como académico correspondiente Miguel Ángel Ballesteros Martín, general de Brigada de Artillería Español, experto en geopolítica, estrategia de seguridad y prevención del terrorismo. Desde el 19 de junio de 2018, es director del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España. Ballesteros Martín pronunciará el discurso de ingreso titulado La Globalización y la Evolución de la Seguridad Internacional. El nuevo académico será presentado por Diego Lamoneda Díaz, académico numerario de dicha corporación. El acto se celebrará mañana viernes, 8 de marzo, a las 8 de la tarde, en el Palacio de Benamejí. Vamos ya a la crónica comarcal, porque prosiguen las obras del nuevo Aulario de Cañada Rosal, unas actuaciones que contarán con una inversión aproximada de un millón de euros que se repartirán para crear un nuevo Aulario totalmente renovado para cubrir las necesidades del alumnado del centro. Hace unos días comenzaban las obras del nuevo Aulario Infantil en el Colegio Andalucía de Cañada Rosal. Se trata de uno de los mayores logros que ha obtenido el equipo de gobierno carrosaleño tras muchos años de gestiones. Desde hace unos días que ha comenzado la obra de la construcción del nuevo Aulario en nuestro Colegio Público Andalucía, como sabéis, era uno de los mayores compromisos, si no el mayor compromiso, de este equipo de gobierno para esta legislatura, y aunque no dependía directamente de nosotros, es una obra que acomete la Junta de Andalucía, pues nos habíamos comprometido a ello. Han sido muchísimas, miles las llamadas, muchísimas reuniones, muchísimas gestiones para que esto pudiera haberse hecho realidad, y estamos contentos, orgullosos y expectantes de que esta obra, cuanto antes y bien, esté terminada y en uso, porque va a suponer un salto muy importante junto a otra obra que se va a acometer en los edificios que no se van a demoler, un salto importantísimo de calidad en las instalaciones educativas de nuestro pueblo. Estas actuaciones contarán con una inversión aproximada de un millón de euros que se repartirán para crear un nuevo aulario totalmente renovado para cubrir las necesidades de los alumnos y alumnas del centro. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía sacó a concurso la construcción de este nuevo aulario el pasado verano y finalmente se han puesto en marcha las obras aproximadamente en el plazo que se esperaba. El nuevo aulario contará con siete aulas, cada una con un patio propio y tendrá otros equipamientos, todo ello adaptándose a la normativa vigente. El plazo de ejecución de estas obras se estima que será de unos nueve meses. Entramos ya con la crónica deportiva. El Ecinja Balompié prepara con lo justo el encuentro del próximo sábado en Ceuta ante el conjunto Ceutí dirigido, como saben, por el ecinjano Juan Ramón Martín. Y decimos con lo justo porque el técnico, Marc Domínguez, que ya de por sí tiene una plantilla corta no podrá contar con los lesionados Mora y Del Pino ni con los sancionados Manu Martínez y Cote. El juvenil Jesús Pastor se perfila como titular en la línea defensiva. Muchas bajas en el equipo de cara al partido frente al Ceuta, un partido realmente muy difícil ante un equipo que viene de perder claramente por 3 a 0 ante el Algeciras. El conjunto caballa no se puede permitir ningún tropiezo en su feudo si quiere clasificarse al final de la liga entre los cuatro primeros y es actualmente cuarto y por tanto encara el partido frente al Ecija con la clara intención de lograr la victoria. Por su parte, para el Ecija Balompié es un partido, como decimos, muy complicado en el que el técnico, Marc Domínguez, no podrá contar con cuatro de los defensas Cote y Manu Martínez por sanción y los lesionados Mora y Del Pino. Así las cosas, el juvenil Jesús Pastor que ya jugó ante el Cádiz B en la jornada 31 volverá a la titularidad. Yo he ido poco a poco he trabajado bien y se nota ahora el resultado y el míster me está dando confianza y ojalá siga así. Claro que sí. ¿Se nota mucho el salto de jugar con juveniles a hacerlo en tercera división? Hombre, se nota mucho porque... ¿En qué fundamentalmente? En la presión y cómo lo viven esa chispa que le meten se nota mucho en juveniles pero que estoy a gusto y juego bien. También jugará en este caso en el centro del campo otro exijano, Adri Delegado que reconoce que ante los barrios le pasó factura el tema físico ya que el esfuerzo ha sido grande con tres partidos en ocho días. Adri Delegado recordemos llegó procedente del Paradas y la diferencia de categoría y ritmo respecto a tercera división evidentemente se nota. No obstante el mediocampista exijano está rindiendo a buen nivel desde que llegara al San Pablo respecto al choque del sábado dice que no se da por perdido ni mucho menos. Está claro nosotros vamos a ir allí mínimo a puntuar y a ganar claro que sí. Es que necesitáis ganar un partido ¿no? Se está demostrando que con el puntito a puntito seguramente no nos va a llegar ¿no? Claro, claro es puntito a puntito pero finalmente es como una victoria son tres empates es que hay que ganar sí o sí y hay que sacar los tres puntos contra antes mejor. Nos está lastrando un poquito la falta de gol ¿no? Seguramente ahí está un poquito el problema del equipo actualmente ¿no? Sí, hemos marcado dos goles en siete partidos y se nota también nos cuesta mucho en tres cuartos crear una ocasión el otro día tuvimos una ocasión que si la hubiéramos metido quizás eran los tres puntos pero sí la verdad que nos cuesta mucho hacer un gol. ¿Cómo te estás encontrando? A ver porque tuviste una secuencia de partidos muy buenos yo el otro día quizás te vi un poquito más flojete ahí en el centro del campo seguramente por la carga tan grande la tralla ¿no? tantos minutos tres partidos en ocho días imagino que eso lo pudiste quizás notar un poquito no lo sé Claro, claro físicamente me voy encontrando mejor pero la carga esta de jugar en tres semanas jugar los 90 minutos pues se notó bastante y me pesaron un poco. Adri Delgado jugará en el centro del campo junto a Coque el resto del equipo se parecerá mucho al que salió de inicio ante los barrios quizás también con la inclusión como novedad de otro juvenil Chanfreut en la punta del ataque Y vamos ya con las temperaturas del día de hoy las previsiones para mañana máxima hoy 17 mínima 3 mañana máxima 17 mínima 6 Y es todo se quedan con el cierre del informativo de hoy jueves día 7 de marzo de 2019 se quedan con la programación de esta casa de Ecija Comarca Televisión la televisión pública de Ecija Es todo saludos muy buenas noches hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!